¿Qué tal? Muy buenas noches. En estos momentos el régimen castrista está volcado apoyando a todos los enemigos de Estados Unidos, defendiendo además a cuanta dictadura indefendible existe en el planeta. Dime a quién defiendes y te diré quién eres. La prensa castrista ha salido en una cruzada continental a favor de la represión desatada por Daniel Ortega contra la juventud nicaragüense, pero a la misma vez sostiene, como sabemos, otra cruzada en los organismos regionales a favor del régimen asesino y fracasado de Nicolás Maduro. Por si fuera poco su prensa, no cesa de escribir artículos defendiendo al genocida sirio de Bashar al-Assad y al demente de Corea del Norte, a quien, como sabemos, no solo defienden con palabras, sino con armas, con piezas de aviones y otras miniedades halladas en el famoso barco de Parma. También defienden con pasión revolucionaria al régimen iraní, echando pestes porque el secretario de Estado, Mike Pompeo, de Gira, por el Medio Oriente, haya declarado que Irán es el mayor patrocinador del terrorismo en la región, cosa que a la baja le parece una infamia. Cuba defiende sin ambas en lo que llaman el derecho de Irán a poseer armas atómicas. Recordemos aquel discurso en Terán donde Fidel Castro prometió poner de rodillas a Estados Unidos. A esta peligrosa vista se suma la defensa de estos narcos guerrilleros colombianos, Jesús Santrich y ahora el otro, que estaban sencillamente negociando con mafias mexicanas, tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, con los carteles de la droga. Es decir, el régimen castrista como sin Canel es un aliado incondicional de todos los enemigos de Estados Unidos y de las democracias latinoamericanas. Bienvenidos a Bastián. ¡Qué honor! ¡Qué honor para mí tener en la mesa a un viejo amigo, un hombre de cuerpo entero, que es Ernesto Díaz Rodríguez, secretario general de Alfa 66. Ernesto, de verdad, muchas gracias por estar acá. Sé que ahora te extrañamos, estás viviendo fuera de Miami, pero... Ernesto, para hablar un poco a los jóvenes, yo tengo un libro aquí que guardo como un tesoro. Bueno, primero, déjame presentar a Julio Chirín, que es quien me lo trae acá. Y, y, vamos a terminar, otro honor tremendo. Ángel Santiesteba, que por fin, después de una larga batalla, ha logrado salir, está en Colombia. Ángel Santiesteba, uno de los escritores más importantes de Cuba, ganador de cuanto premio ha podido, pero que además ha tenido una cruzada, ha sido reprimido, ha sido valiente, ha defendido su derecho a la libertad, ha sido víctima además de un fusilamiento moral por parte del régimen tremendo. Ángel, muchísimas gracias por estar aquí en línea con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, un gusto, un honor. Me das unos cinco minutos para contarle, a lo mejor tú también, porque la gente va a decir, eh, tenemos aquí al secretario general de Alfa 66, y como Alfa 66 ha sido satanizado en Cuba, como un grupo terrorista, lo primero es decir que Alfa 66 fue fundado por revolucionarios, que era por guerrilleros, por gente que hizo la revolución contra Batista. Y que tú, eras un pescador, nada menos que de un puerto tan emblemático, ¿no? ¿De dónde eres? Cojima. Cojima. ¿Qué más le decís eso? Muy cerca de la valla de la valla. Y tengo en mis manos, Ángel, no sé si podrás verlo desde allá, un librito escrito a mano, que yo guardo como un tesoro desde hace años en la cárcel, ¿no? Por Ernesto Díaz Rodríguez, después al final voy a leer uno de sus poemas, que es una belleza, ¿no? Porque Ángel, a pesar de, en este caso, Ernesto, a pesar de ser pescador, se cultivó en la cárcel, ¿no? Y ha escrito algunos de los poemas que tendrán que estar en las antologías futuras. Nada, hecha toda esta presencia, vamos a darle un momento la palabra a Ángel Santiesteba, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo en Colombia? ¿En qué consiste el evento? ¿Y cómo te sientes de haber ganado la batalla de tu derecho a poder salir de Cuba y denunciar a la región? Buenas noches a todos los televidentes, a los amigos. Creo que la primera batalla que se llamó este festival, el festival Vista, aquí en Colombia, en Bogotá, ha sido la fuerza de este evento y todo el apoyo internacional que la repercusión a partir de mi atención fue importantísima, sobre todo cuando se dijo que se iba a hacer una declaración de Bogotá, allí eso nos asustó y en un momento de una conversación con un oficial de la Seguridad del Estado, él ya estaba recogiendo Vista, pero en principio me acusaron de tráfico de drogas, después estafa a una moto, después estafa a un móvil y finalmente empezaron a recoger y me dijeron que había sido un trámite que no había firmado, un error del sistema. Pero a su vez me digo, hace falta que esto no lo denuncies, porque esto es la PNR, no es la Seguridad del Estado. Por supuesto, ya se había dicho que se iba a hacer esta declaración de Bogotá, que acabamos de leer acá en el evento, y que ya está en internet, está en Radio Martín, ya está en los medios. La importancia de salir, no solo que ellos hayan podido salir, sino de lo que les espera a ellos, la fuerza que se les estaba poniendo y sobre todo el miedo que ellos tienen a la próxima declaración que tienen el mes que viene en la ONU sobre los restos humanos. Ellos en este momento están preocupados por todo lo que se va a abordar allí, por todas las violaciones que han cometido y que ahora tienen que responder a ellos. Ángel, antes de volver aquí a la mesa, varias cosas. Ángel, que ganó, siendo muy joven, el premio David, que es un cuentista tremendo, que ha ganado incluso el premio Casa de las Américas, el premio Boniak, o sea, y que después lo satanizan. ¿Qué piensas tú de esta estrategia que han usado contigo de acusarte siempre de delitos comunes? ¿Por qué usan esa bajeza? Ya en Cuba ya no va a haber más presos políticos. Ya usted sale con un cartel para la calle y eso es desorganización pública, disturbios públicos, le ponen otros nombres, pero ya en Cuba, por lo menos de los 75, no va a haber más presos políticos. Ese es el régimen, lo ha determinado de esa manera, porque sabe que el apoyo que realmente obtiene internacionalmente. Te buscan los hechos más feos, las cosas más feas, las acusaciones más horrendas, precisamente para detectuar, confundir. Realmente obtienen toda esa plaga de semi-analfabetos moralmente, que los apoyan sin interesarles realmente qué veracidad hay en esas acusaciones. Esta es una vergüenza para el mismo régimen que ellos tengan que llegar a estas situaciones y van a seguir siendo constantes, cada vez van a ir utilizando más esta manera, este modo operandi de la dictadura. Bueno, si te puedes quedar en línea hasta que resista ahí el internet para poder volver a hablar contigo, en realidad esa estrategia de ignorar y de negar que hay presos políticos es muy antigua, como ustedes. Ernesto, ¿tú cumpliste cuántos años de cárcel? 22 años en medio y siempre ellos han negado la existencia de prisioneros políticos en Cuba. Ahora, esta nueva presentación, esta nueva edición de tu libro es un libro sobre el presidio político. Esas son las vivencias que más me impactaron durante los 22 años y medio que estuve en el presidio político de Cuba. Ahí hay casos muy dolorosos, casos muy traumatizantes, como el de Alberto Lazo Pastrana, que después de haber cumplido 10 años de prisión, fue puesto en libertad, le cerraron todos los medios de subsistencia, a él, a su esposa, a sus niños, deciden salir en una balsa tratando de buscar aires de libertad. El régimen, una patrullera del régimen los descubre, los atropella, los hunde la balsa y se ahogan los niños y la esposa. Se encuentra a la mañana siguiente con los senos y los brazos comidos por los tiburones. Él logra sobrevivir milagrosamente, lo llega nuevamente a los tribunales, lo responsabilizan a él por la muerte de su esposa y su hijo, lo condenan a 18 años de prisión. Años más tarde, misteriosamente, adquiere esas enfermedades erradas de prisión, como ocurrió con el caso de César Páez, que él inocularon. Todo parece indicar un tipo de enfermedad maligna a terminar. Pues, de esa misma forma, Alberto Lazo Pastrana falleció después de los 12 años de largo, ya no ha plantado, no es cualquier tipo de depresión. Ángel, ¿estás enfermo? Me dice que también has enfrentado dificultades con el sistema de salud de Cuba. Sí, a la vez salí de la prisión, se me encontró algo en el estómago, un cáncer en el estómago. He recibido una radiación. Creo que me han salido unos lipomas en el cuerpo, me han operado dos. Este que tengo la pierna, lo abrieron y decidieron cerrarla. Estaba complicado, estaba difícil hacerlo. Y en algún momento pienso viajar a Miami para el verano. ¿Cómo fue la atención médica en la cárcel? No, yo nunca me dejé atender por los médicos en la prisión. Yo me negué todo el tiempo. Hubo un momento que... ¿Sí? La primera oportunidad de inocularme a Ángel fue que me llevaron, cuando estuve de Ingrid, me llevaron a un hospital civil, pero bueno, custodiado por guardia, y no sé si había podido hacer algo contra mí. Es la única posibilidad que tuvieron de acceso a mi persona, pero tampoco en los dos años y medio comí el alimento de la cárcel. Ahora, Julio, si hacen esto contra Ángel, que técnicamente en el momento que cae preso es el escritor cubano vivo más importante, que ha obtenido los mayores premios, que por lo menos como cuentista es una figura muy reconocida, que no harán con un ciudadano común y corriente. El sistema de salud es un arma también en manos del régimen. Totalmente. Mire, ellos miden el riesgo, el balance, y dicen, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer para que deje de hablar, para que deje de denunciar? Entonces, miden el riesgo, y claro, se van por la vía de disfrazar el crimen, de disfrazarlo con una apariencia civil, con un país civilizado, con leyes respetables. Entonces, esa es la idea, buscarle, destruirlo, inoculando torturas mentales, presentando cargos que no tienen nada que ver con la realidad, pero es una forma de precisamente censurarlo y aniquilarlo. Bueno, vamos a ir a una pausa. Ángel, quédate allá, por si perdemos la comunicación. Gracias a Idavel, a mi prima de Adolcao, por haber hecho este enlace, pero vamos a ver si después que regresemos a la pausa podemos continuar también hablando con Ángel, que hoy hay una mesa tremenda, ¿no? Y con Ernesto Díaz Rodríguez. Ya regresamos. Cuando regresemos, debe permitirse la entrada de la caravana de inmigrantes en la frontera. Ya volvemos. Mira, antes de continuar con el tema de Cuba, yo puse esto porque a mí, ¿yo estoy mal o eso es una consigna racista? No estoy totalmente racista, totalmente intencionado, con un trasfondo de lo que están organizados estos tipos de cruzadas para realmente atacar el sistema norteamericano, el sistema de valores judeo-cristiano y la libertad y la democracia occidental, porque todo esto va para promover un multiculturalismo frenético que busca desestabilizar los Estados Unidos. Esto tiene un guión político, no piense que es casualidad que personas... Y dice que no, que ellos cuando se refieren a la raza, se refieren a otra cosa. No sé, a mí me da un poco de susto, independientemente de la discusión si debe o no entrar. Ahora, regresamos, Ángel, continuamos en línea. Ángel Santisteban desde Bogotá, ¿no? Sí. Desde Bogotá, ¿no? Para el Festival Vista que ya se internacionaliza. Ángel, tú como escritor consagrado, te quiero leer este librito. Hay un poema maravilloso que escribe Ernesto Díaz Rodríguez, ¿no? Donde imagina que su hijo... Bueno, vamos a leerlo. Dice, esto es un preso político escribiendo, dice, Padre, verás que una noche, cuando se duerma mi madre, mis soldaditos de plomo irán conmigo a buscarte. Ronda de música herida es la ronda de la cárcel, ronda de sal y de olvido, ronda de niños sin parques. Y entonces, que no se enoje el sol de los ropedales, cuando mis flechas de lirio a sus soldados le lance. Bueno, el poema es más largo y regresa de nuevo a la cuarteta inicial que dice, a ver, padre, verás que una noche, cuando se duerma mi madre, mis soldaditos de plomo irán conmigo a buscarte. ¿Qué te parece, Ángel, este poema escrito desde una cárcel por un preso plantado? Una fuerza, bueno, mucha sensibilidad, sobre todo de este niño clamando por su padre. Me parece que tiene una fuerza inmensa, una gran literatura. Estás en un festival donde se va a tratar de dar a conocer esa literatura censurada por el régimen. ¿Qué importancia tiene para ustedes cuando ven este tipo de cosas desde dentro de Cuba? Bueno, realmente en Cuba no tiene visibilidad la literatura, por supuesto, de Miami o la nuestra. Ya no tenemos visibilidad, vivimos en Cuba y no tenemos visibilidad. Nos pueden publicar en Miami o en Alemania, pero dentro de Cuba no pueden hacerlo. Lo hacen precisamente, claro, para redondear la otra pregunta ahorita me hiciste, que contra mí lo que se creó es un ejemplo para que otros escritores no se lanzaran. Creo que eso es como la advertencia de lo que le va a suceder a aquellos escritores, artistas, que se lancen, como lo que le dicen, que van a ir a cárcel y que van a pagar la usadía. Bien, cómo no. Tenemos algunos fragmentos de la declaración de Bogotá, brevemente, si podemos leerlo. A, condenar la escalada represiva contra los escritores y artistas alternativos residentes en Cuba. B, exigir al régimen cubano que respete el derecho de los escritores y artistas a crear libertad de conformidad con la declaración universal de los derechos humanos. Bueno, precisamente en julio, esta presentación que vas a tener con Ernesto Díaz Rodríguez, que es un privilegio que le digo a todo el mundo, que no se pierda, que asista. Ernesto es una persona especial, de verdad, y vale la pena, por todo esto es conversatorio con Ernesto Díaz Rodríguez, un hombre que ha luchado por las armas y por la pluma, y que ha pagado caro con más de 20 años de cárcel. Correcto. A ver, Ángel Cuadra me hizo el cuento del desarrollo literario de Ernesto en la cárcel. O sea, nosotros estuvimos hablando y él me dijo, cuando leyó ya material que pasaba de sus primeros escritos, y él decía, Ernesto, esto es algo serio. De pescador recogí más a un poeta material de peso. Con sensibilidad. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuándo va a ser el conversatorio? El miércoles, dos de... ¿Dónde se hace los jueves siempre? Sí, pero esto va a ser en la librería Altamira. Ah, esto no. Esto es aquí en Coral Gale. Esa librería es preciosa, ¿no? Esa librería. Esa librería es preciosa. Invito a todo el mundo a que vaya a esa librería. Disculpa que te interrumpí. Sí, no, no. Ah, no, ya. El estacionamiento, ahí un... está detrás, tienen 12... Ah, ¿la librería es el estacionamiento detrás? No, no, pero está detrás del municipal que es bien grande, bien amplio, donde pueden ir a las 6 y media, es la recepción, el acto empieza a las 7 de la noche. Y realmente tener esa colección de presos políticos de calibre, Ángel Defana, Ernesto, Plantaro Escuadra, Albertini, José Antonio Albertini, Frank Rodríguez, que va a estar también de panelista, es importante porque esto es parte del derecho de tener la memoria colectiva, que el régimen lucha tanto para poner abajo. Por eso, libros como este es fundamental que se quieran, que se preserven y que se dé a conocer toda la realidad de nuestra historia tal y como ocurrió, no como la dictadura catrista pretendía que sea. Ángel, de nuevo, esta literatura hecha en la cárcel, con escritores que vienen de, como decíamos, ¿no?, de un mundo extraliterario, habría que rescatarla de algún modo, ¿no?, los editores ponerse de acuerdo para... ¿se podría hablar de una literatura carcelaria, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, sí. Hay una temática bastante abordada. En Cuba hay mucha gente que tiene libros guardados en gavetas sobre la experiencia personal de cada cual y pienso que, sobre todo, cuando la dictadura caiga, esos libros van a florecer y van a salir y vamos a escuchar las expresiones. Y yo no sabía que esto sucedía, pero ¿cómo fue posible esto? Como lo que acaba de contar el amigo aquí sobre este hombre que después de cumplir 10 años y todas las situaciones que pasó y su muerte en la cárcel. El gran porciento de la sociedad cubana no lo sabe y no lo quiere saber, por lo menos por ahora. Y creo que la dictadura se va a encargar en su momento de guardar esa memoria. Entre una cosa y otra, ¿cuánto tiempo estuviste preso? Bueno, esta vez estuve dos años y medio preso. Imagínate, Ernesto, 22. Es como otra dimensión, como si no tuvieran respeto por los años. Muchos, muchos, muchos fueron los que cumplieron más de 22 años de prisión, compañeros que a pesar de los riguros de la cárcel, los atropellos, las golpizas, mantuvieron su dignidad, mantuvieron sus anhelos porque Cuba fuera libre y mantuvieron su derecho a ser libre aún detrás de los barrotes. Fíjate, 22 creo recordar que fue lo de Valladares, que tiene otro libro emblemático sobre el tema carcelario que es Contro de la Esperanza. Es que, mira, hay que no perder de vista que Cuba comunista en un momento fue el país que más presos políticos per cápita tenía en el mundo. O sea, que el régimen realmente usaba el presidio político no solo como una puerta giratoria de pieza de negociación, sino como una forma de evitar que se uniera cualquier fuerza contestataria. Y tantos hombres y mujeres que llenaron capítulos heroicos porque era con ciencia de todo un pueblo, quitando los que dieron su vida a los que más dieron. Esa es la pura realidad. Y dentro de ese presidio político, ya cuando subes a la altura de presos emblemáticos como Ernesto y como tantos otros para el orgullo de Cuba, es realmente impresionante. Yo creo que es un testimonio que hay que reconocer porque, mira, muchos dijeron cuando a la edad sí cae, pero nosotros no sabíamos que esto estaba ocurriendo. Sí, lo decía Ángel, no, mucho. Ángel, para el presidio joven, ¿se habla, hay una memoria, hay una leyenda del presidio histórico o eso se olvidó? Yo creo que, desgraciadamente, creo que no tiene la manera de saberlo. No tiene la forma de llegar a ese presidio histórico. No, qué lamentable, ¿no? Porque todavía en mi época sí. Bueno, es que, sin miedo, ¿no? Había la leyenda de los plantados, la leyenda de Boniato, la historia viva del ejemplo del presidio histórico. Vamos a una pausa, regresamos enseguida, ¿no? Julio Chilin, Ernesto Díaz Rodríguez, pues, aquí y Ángel Santi Esteban desde Colombia. Un día especial para el espectro. Bueno, el evento es el miércoles en la librería Altamira, que queda en Miracle Mile. Ahí pregunten por ella, que es tremendo. Muchísimas gracias, Ángel Santi Esteban desde Colombia. Te esperamos por acá, por Miami. Un placer y un honor esta entrevista. Ernesto Díaz Rodríguez. Y usted, cubano, recuerde este poema escrito por un preso desde una celda. Cuando, padre, verás que una noche cuando se duerma mi madre, mis soldaditos de plomo irán conmigo a buscarte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.